Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, os hago este vídeo porque quizás ya muchos os habéis dado cuenta pero el pasado lunes 25 de julio el canal, este canal, Control de Emisión, fue hackeado y como os decía, muchos de vosotros quizás os habéis dado cuenta porque os apareció un directo de repente de un canal llamado Ethereum no sé qué que empezó a emitir como una especie de estafa de criptomonedas bueno, pues en realidad ese era mi canal, era el canal Control de Emisión y es que los hackers cambiaron absolutamente todo del canal como ahora os voy a contar pero bueno, antes de nada, lo primero es lo primero y quería disculparme con todos vosotros por las molestias que os puede haber causado esto os aseguro que es una situación muy desagradable que yo me tomo muy en serio el canal y me tomo muy en serio también a vosotros y pues la verdad es que es una cosa que no me gustó para nada y así como os pido disculpas, también tengo que daros las gracias a todos aquellos que me intentasteis avisar por redes sociales, por YouTube y que os disteis cuenta de que algo raro estaba pasando a ver, lo que pasó es, bueno, os lo voy a contar tal cual lo viví, ¿vale? y es que yo estaba tranquilamente editando el próximo vídeo del canal que de hecho saldrá este fin de semana y creo que os va a gustar mucho pero bueno, estaba editando el vídeo del canal y de repente pues tenía el móvil ah, claro, estoy grabando con el móvil, perdón estaba yo tan tranquilo editando un vídeo para el canal que de hecho saldrá este fin de semana y de repente pues empiezo a ver que tengo un montón de notificaciones en Instagram y en Twitter diciendo a Control de Emisión le han hackeado la cuenta y claro, yo pensé que esto era una broma y me quedé en plan, mmmm, gracioso, sí pero no gracioso de risa, gracioso de raro el caso es que cuando entré a YouTube pues ya vi el absoluto percal que se había formado y es que los hackers habían cambiado la imagen de perfil, el nombre de perfil o sea, era un canal totalmente diferente, habían cambiado el banner, habían cambiado la información del canal me habían borrado todos los vídeos bueno, no se habían borrado, se habían puesto en oculto y por si fuera poco iniciaron un directo con alguna especie de estafa de criptomonedas o algo así pero ya os digo que no me fijé mucho porque en cuanto conseguí acceder al canal lo primero que hice fue detener este directo, borrarlo y volver a poner públicos todos los vídeos y es que esta es una suerte que tuve, no sé si por actuar rápido o qué pero yo en todo momento tuve acceso a la cuenta de YouTube y por tanto nada más entrar ya pude empezar a hacer acciones y cambiar la contraseña y demás y creo que esto es una suerte y creo que quizás os lo debo a todos aquellos que me avisasteis muy rápido porque creo que el directo llegó a estar unos 20 minutos o una cosa así activo y nada, pues una vez conseguí coger de nuevo las riendas del canal y ponerlo todo más o menos como estaba me puse en contacto con la gente de YouTube y ahí me informaron de que era muy posible que mi cuenta, mi canal de YouTube y bueno, una vez conseguí ya el control del canal y ponerlo todo más o menos como estaba me puse en contacto con la gente de YouTube y ellos me dijeron que seguramente toda la información del canal estaba contenida en uno de los archivos que fueron robados en una brecha de seguridad o al menos eso fue lo que me dijeron y claro, a mí me interesaba mucho avisar a YouTube de que esto no había sido obra mía sino que había sufrido un hackeo porque se han dado casos de algunos YouTubers que les ha pasado exactamente lo mismo que me pasó a mí y al cabo de unos meses o incluso años YouTube les ha cerrado el canal porque detectó que se había hecho un directo con una estafa de criptomonedas así que me puse en contacto con YouTube y les dije oye, me han hackeado el canal, esto no ha sido obra mía ellos ya me han contestado y me han dicho que todo está bien he activado la verificación en dos pasos y he cambiado la contraseña y todos estos rollos así que en principio no tendría que volver a pasar y de hecho el canal no para y esta semana viene cargadita de vídeos por ejemplo, hoy es miércoles pues mañana jueves subiremos el primer resumen del directo que hicimos jugando al Kerbal Space Program y el viernes, o sea, el día siguiente subiríamos el segundo resumen porque lo hemos dividido en dos ya que eran tres horas y media y era muy largo tengo un nuevo editor que yo creo que os va a gustar mucho como editar los vídeos y seguro que os parece súper interesante y súper entretenido y este sábado, por cierto, volveremos a jugar otra vez al Kerbal Space Program porque se ha formado una especie de historia y me hace mucha gracia y creo que a vosotros también os hace bastante gracia y os anuncio también que, por cierto, muy pronto estos directos jugando no los haremos en YouTube sino que los haremos en Twitch así que os dejo por aquí y así dentro de un tiempo pues poder hacer los directos jugando por allí y aquí en el canal tener los vídeos habituales y bueno, todo esto aparte con el vídeo que os voy a subir esta semana un vídeo clásico del canal y que creo, no os puedo desvelar nada porque no os quiero hacer spoiler pero creo que os va a gustar mucho así que todos atentos y nada, por mi parte nada más creo haberme explicado bien creo que os merecíais una explicación y eso, nada más de Te Conto de Misión muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo muy, muy pronto Adiós 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 Adiós